Os voy a poner dos ejemplos y vosotros escogéis el que más os guste. El primero es entrar en la página de Google y poner descargar World of Time Bliss. Vais a la página que pone Home World of Time Bliss y aquí os sale esta pantalla. Aquí tenéis lo que es la actualización, básicamente toda la publicidad de juego. Que va a ser la actualización, los nuevos eventos, lo que os importa. Escogear y ir al botón que pone Play Now. Vais aquí. Clicáis y os aparece esta pantalla. Tenéis para Mac en App Store y después tenéis para Google Play si os jugáis en Windows. También tenéis la opción de string, pero para este juego no hace falta, así que no os preocupéis. Yo como lo que juego es en Mac, le doy aquí a clic. Clickeo en lo que es Map App Store y me redirecciona a esta página. Aquí le doy View en Mac App Store. Me sale aquí, a esta página de aquí y aquí le doy a instalar. Ya le di antes, entonces ya está por instalando. Aquí veis que pone tres horas y pico, no os preocupéis. Lo que tarda son de diez minutos a media hora como máximo, dependiendo de la velocidad que tengáis. Ahora vamos a ver la segunda opción y la más fácil. Vais a la App Store o vais a la Windows Store. Escribís aquí World of Time Blitz, le dais Enter y os aparece esta pestaña de aquí. Y aquí le dais a Get, a conseguir el juego y ya le dais. Aquí ya podéis estar, el mío estaba instalando The Antist, entonces no hace falta que haga eso. Aquí vais a esperar un poco. Veis que salen otros juegos aquí de Armada, Future Tanks, todo relacionado con tanques. Pero ninguno tan bueno como World of Time Blitz. Y aquí esperáis 15, 20 minutos, lo que decía, dependiendo del internet que tengáis. Y ya podéis empezar a jugar.